Hola mi gente, feliz lunes a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien, espero que al cien. Yo, como pueden ver, ya estoy aquí en mi belleza. Ya voy a salir, ya mis ayudantes están trabajando. Hoy tenemos que sacar unos órdenes, unos pedidos que se pagaron desde el jueves. Entonces, les quiero contar que hoy me levanté con ganas de echarme mi jugo verde, porque ya me pesé. Y yo dije, ay no, me estás mintiendo, me estás mintiendo, le dije a la báscula, pero no, no, sí, sí, he subido, he subido un poco de peso, no mucho, pero ahí voy ahorrando. Bueno, pues sí, ese era mi plan, pero cambió mi plan, cambió mi plan, porque les cuento que hoy es su cumpleaños de estercita. Y me dijo, mami, ¿me podrías sacar en el mediodía, por favor? Dice, por ser mi cumpleaños, le dije que sí. Entonces, mi plan es, ahorita voy a ir a la tienda, voy a ir a comprar un mantel, una decoración, porque pues le quiero hacer una cena, una cena especial en mi casa. Voy a ir a la tienda, voy a ir a comprar decoración, verdad, algo bonito. Y paso por ella en la escuela, voy a ir a almorzar con ella. Entonces, por eso es que no, no, pues no, no voy a tomar el jugo. Les quiero mostrar algo bien chistoso. Les quiero mostrar este dibujito. Este dibujito es muy especial para mí, ¿sí? Yo le tomo importancia cuando mis niñas hacen un dibujito, porque para mí es especial, ¿verdad? La fui a despertar y le digo, happy birthday, suyo. Y le digo yo, mamita, le digo, así nomás, ahora sí que como sacándole la sopa. Le digo, mamita, ¿y por cierto qué vas a querer en tu cumpleaños? Y me muestra este dibujo y se lo voy a explicar. Tal vez ustedes no lo van a entender, porque yo tampoco no lo entendí mucho. Le digo, me dijo, mami, anoche yo escribí en la pared. Me dijo, aquí está, lo tenía pegado en la pared, aquí está su tec, mira, lo pegó ella en la pared. Me dice, ¿qué es esto? Le digo, quiero una cobija, dice. Y les voy a mostrar, les tengo tanta confianza que les voy a mostrar. Quiero una cobija, dice. Y si me dan así como una blusita y pantalón, también lo recibo, dice. Y también zapato, aquí está su zapato, miren. Y puso size número 2, o sea, bien específica la niña, por si le dan un 1, va. Yo uso zapato número 2, dice, ok. O si me quieren, me pueden dar dinero, dice. Y dice, y aquí esto, dice que quiere un peine. Ya ve que cada rata no hay peine. Y dije, ¿qué es esto? Le digo, es un peine, mami. Dice, acuérdate que ocupa un peine. Ah, bueno, está bien, este. ¿Qué es esto? Le digo, un peluche. Lo que no entendí es esto, no me acuerdo qué fue lo que ella dijo que era esto. Pero creo que parece peluche, cabeza de peluche. Y puse un corazoncito. O sea, como siempre, ella llena de amor y de todo, ¿no? Y dice, mi borde. Lo tenía pegado a esto en la pared cerca de su cama. Yo dije, Dios, no es esta niña tan específica. O sea, no puedo como decir, ay, ¿y ahora? Ya especificó lo que quiere. Entonces, ahorita voy a ir a comprar la decoración y voy a ver, voy a comprar su peine. A ver qué le traigo, pues, de todo lo que dijo ahí. Es bien lindo, es bien lindo tener unos hijos así, ¿verdad? O sea, ella lo escribió desde anoche. O sea, no lo hizo ahorita. No sé en qué momento se puso a dibujar y a pegarlo ahí. Y son detalles que ni a mí no se me hubiera ocurrido como adulta. Pero ella siempre es así. Esthercita siempre es así. Dije, bueno, lo vamos a hacer. Así que ese es el plan. Ahorita no tengo plan B. Eso es mi plan A y va a ir a hacer el plan A. Porque la idea era trabajar ahorita todo el día, pero no. Dijo, no, mami, me vas acá de la escuela al mediodía. Y yo, está bien. Lo que ella no sabe es que la voy a llevar a comer. Ella no sabe que la voy a llevar a almorzar. O sea, solita ella y yo, las dos, vamos a ir a disfrutar. Y eso es importante también. O sea, yo lo hago a veces de vez en cuando con cada niña porque es importante. Porque a veces estamos con toda la familia y a veces no le ponemos atención a uno de ellos, ¿va? Porque estamos más enfocados en alguien más. Y esto de ir a comer solo con una es bueno porque toda mi atención es para ella. Entonces, mi gente, así ya me voy, ya me voy. Les quería decir buenos días y espero que, bueno, arranquen su semana con mucha actitud, con mucha energía, con muchas ganas. Porque cada semana hay una bendición nueva para nosotros. Cada semana hay una oportunidad nueva. Solo es que estemos preparados y listos para recibir las oportunidades, las bendiciones y, sobre todo, disfrutar esta hermosa vida que Dios nos regala. Miren, aquí no lo pueden ver, pero allá enfrente de mi casa hay un hermoso sol que, así como salió sobre mí, salió sobre miles y miles y miles de seres humanos. Pero, ¿qué van a decidir hacer hoy? Eso es su mera decisión. Pero Dios hoy hizo que saliera el sol para nosotros, para disfrutarlo, para vivirlo con la familia. Y, bueno, así que disfrútenlo usted al máximo, disfrútenlo al cien, porque tenemos esta bendición de poder ver las maravillas de Dios, poder ver el cielo. En la mañana, me decían mis niñas, cuando las llevé en la parada del bus, los pajaritos estaban cantando. Mami, qué bonito cantan los pajaritos. Qué bonito alaban. Sí, mamita, nosotros también ya alabamos, le digo, ya alabamos, porque oramos antes de que se vayan a la escuela y declaramos una bendición sobre sus vidas. Y yo siempre me quedo tan en paz cuando mis niñas van a la escuela, porque sé que ya oré por ellas, ya las bendije y sé que su día va a ser bendecido. ¿Sí? Estoy feliz por eso y se los quiero compartir a ustedes. Si hoy Dios le dio el día, ponga la alegría para vivirla. Ponga las ganas para vivirla, ¿ok? Es lunes, porque los lunes uno se levanta como, ay, es lunes, no me quiero levantar. ¿Saben qué? Yo me levanté temprano, ya oré, ya limpié mi estufa, porque ayer limpiamos todo, menos la estufa. Ahí me levanté, dije, tengo que orar, me tengo que arreglar, ponerme bella, porque hoy es un special day. Y limpié mi estufa. Mi estufa está ahorita de ustedes, puedo ir a tomar una foto allá y nadie nos va a dar una crítica, ni una sola crítica. Esa estufa quedó brillando. Entonces voy con mi otra responsabilidad ahorita, porque eso es para mí algo muy lindo. No puede ser que a Débora le hice su fiesta y a mi Esther, no, no, a mi Esther se lo vamos a hacer. Tal vez no vamos a tirar la casa por la ventana, pero voy a comprar una bonita decoración, un subonito mantel y así. Les voy a compartir la foto, ¿ok? Bueno, me voy mi gente, cuídense mucho. Adiós. Bye, 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 bye. Chao.